Le voy a hablar de las 10 cosas que debe saber usted antes de hacer sus taxes para que no se meta en problemas. Y bueno, si usted sigue todo este video hasta el final, le voy a darle un bono que le va a servir a usted para saber cómo reportar los taxes. Así que mira hasta el final. Lo primero que usted tiene que saber es con quién usted va a estar teniendo problemas cuando usted hace mal los taxes. No es con el prestamista, no es con el banco, no es con el que te hizo los taxes, es con el IRS. Y el IRS lo mismo te puede poner en cárcel que puede poner multas grandísimas. La hallaré, no es una buena persona para entrar en problemas. Lo segundo, ¿quién es en que realmente te va a ayudar a identificar si me gusta esta casa de 300 mil, cuánto tengo que tener de ingreso para poner mis taxes? Disclaimer, yo ni un banco ni nadie te va a decir, oye, mira, tú tienes que reportar tus taxes, tus taxes tú los tienes que reportar como son. Usted tendría que primero ir al banco, el banco que te va a decir, bueno, una casa de 300 mil, pues tiene que reportar un ingreso de tanto. Si esperaste al final te voy a dar un tip, un consejo de cómo te puedes dar cuenta sin tener que ir al banco. La persona que te hace los taxes solamente lo que va a querer es que usted gane bastante dinero y por supuesto, mientras más usted gana, pues más yo gano como preparador de impuestos. Y muchas veces ellos te dicen, no, no te vas a meter en problemas, no te preocupes, yo llevo haciendo esto mucho tiempo. Y dímelo a mí que tuve dos auditorías con el IRS y es una experiencia que usted no la quiere tener. Entonces yo no quiero que a usted le pase lo mismo. El tercer punto que usted tiene que saber es que hay dos formas de reportar los taxes. Tú lo mismo puede ser W2 o 1099. W2 es la persona que trabaja en un casino. Es decir, para que tú identifiques si a usted le dan un cheque y ese cheque le quitan seguro social, le quitan los taxes, eso es lo que es W2. Si usted gana W2, que no le hagan un Sketchum C. Eso quiere decir una hoja que le van a dar, si usted ve que le dice una letra C grande por ahí, usted le hicieron un negocio. Muchas veces llegan a los bancos y le inventaron un negocio para hacerle esas deudas. Porque si usted es W2, no hay mucho que se le puede inventar, por lo tanto no le pueden devolver dinero para atrás. Eso no lo quiere ver. El cuarto, si usted tiene 1099, entonces usted lo que quiere ver es que si le ponen gastos, porque por supuesto usted tiene su propio negocio, usted tiene que tener gastos que no le inventen gastos que no son realmente. Que sí, le va a ayudar a no pagar tanto para la ARE, pero no le va a poder clasificar para una casa y para esas cosas que vamos a estar hablando acá. Entonces, si usted o reporta taxes para la ARE o compra casas, son dos o una a la otra. Bueno, la quinta cosa que debe saber, si una persona le va a hacer la preparación de impuestos, de sus taxes, tiene que, lo que más le va a ayudar para que le puedan clasificar para más, es ponerle depreciación, si es que usted lo lleva, o milla, si es que usted lo lleva en su negocio. Porque la depreciación, para que usted tenga una idea, si usted depreció su carro, que lo utiliza para su trabajo, y el carro se depreciaron 10 mil dólares, usted reportó de ingreso de su año completo 50 mil dólares, para el banco esos 10 mil dólares de depreciación te lo cuenta como ingreso. En el caso de las millas, te cuenta un por ciento como ingreso. Es menos, pero te cuenta un por ciento como ingreso. Entonces, ten en cuenta que a veces puedes reportar una o puedes reportar la otra. Lo sexto que usted tiene que saber es que en estos momentos, en el 2023, hay un parol. Si usted está queriendo reclamar a su familia o va a reclamar a su familia en un futuro, si usted no hace buenos taxes, el gobierno no le va a permitir traer a la familia, porque usted no se puede sostener a usted mismo. Si usted pone pérdidas, ¿cómo usted va a poder sostener a una familia que va a traer de otro país? Eso es un no-no. Ahora, sin embargo, usted, en este momento que está todo esto del parol, usted hace buenos taxes, pues vas a estar bien con tu familia y vas a estar bien con el IRS. Vas a poder comprar casa y vas a poder invertir en muchas otras cosas que le vamos a estar hablando aquí. La séptima, para pedir dinero a un banco, vamos a decir que usted quiera hacer un negocio el día de mañana, quiera abrir un restaurante, quiera hacer cualquier otra cosa. Entonces, lo que usted necesita hacer para que el banco te pueda prestar dinero, tienes que hacer buenos taxes. Lo noveno, y esto es lo que, bueno, yo soy realtor y es lo que le puedo siempre ayudar a ustedes. Es para que usted pueda comprarse su propia casa. Hasta ahora, comprar mi propia casa fue lo mejor que yo he podido hacer desde que vine aquí a los Estados Unidos. Cuando usted compra una casa, usted paga el mortgage por 30 años o por lo que sea que usted pidió el préstamo. Si son 30 años, nadie le puede variar ese préstamo del principal el interés. Sin embargo, si usted tiene una renta, espera a 30 años para que tú veas cuánto subió el pago mensual de la renta. Más que tus hijos, por supuesto, van a estar en la misma escuela o nadie te puede decir, oye, donde se acostumbró tu hijo a vivir, ya tiene que salirse de ahí porque te aumentamos la renta. Bueno, lo último que tenemos por acá es que, por supuesto, una de las inversiones que los millonarios hacen en los Estados Unidos es comprar propiedades para rentar. Y eso es inclusive, hasta mejor, te va a dar más dinero que lo que te va a dar el retiro de donde estás trabajando en este momento. La mayoría de las veces, si usted espera 20 años con su propia casa o con la casa de renta, esa casa va a estar al doble. Eso es lo que ha pasado en la historia de los 100 años. Y hay videos que les tengo por ahí en mi canal de YouTube demostrándote esto que te estoy diciendo ahora. Y ahora sí, todas esas personas que esperaron hasta el final, les tengo ese regalo. Y bueno, para eso voy a compartir mi pantalla para que usted vea la calculadora que yo les confesioné para que usted tenga una idea de cómo afecta lo que reporten sus taxes como ingresos en lo que pueda estar calificando para una casa. Déjenme le comparto la pantalla. Bueno, este es un software que nosotros recién, casi que estamos terminando, posiblemente para muchas personas que nos llaman por teléfono. Oye, Juan Carlos, ¿cómo me puedes ayudar? Lo mejor que tú te puedes llevar de este video es que antes de tú mandar los taxes a la IRS, tienes que ir a ver al prestamista. Inclusive, puedes ir a hacer los taxes, pero decirle al preparador de taxes que no te envíe esos taxes a la IRS. Si lo envías, es un dolor de cabeza, ya nos ha pasado. Tenemos ya más de 10 casos en este año que han venido y ya no pueden comprar casa a menos que hagan una enmienda porque le hicieron mal los taxes. Y eso pasa más a menudo de lo que usted piensa. Nosotros le podemos hacer una cita con un prestamista completamente gratis para que te diga, oye, mira, te hicieron bien los taxes o no te hicieron bien los taxes. Vamos para que usted vea en mi computadora de cómo te puede afectar eso. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, una persona que gana por año unos 50 mil dólares al año. Por supuesto que aquí influyen muchas cosas y yo les voy a estar hablando. Eso representa un salario mensual de 4166. Dese cuenta que si le pongo deuda, voy a decir a las personas que tienen un carro si están pensando en comprar el carro antes de comprar la casa, es un no-no porque eso te puede afectar también la clasificación. Y lo vamos a ver dentro de un ratito. Por lo tanto, yo voy a poner cero de deuda. Eso me da que, por lo general, si un banco te clasificara al 50% de DTI, es lo que se llama Debt to Income Ratio, entonces solamente te permitiría hacer un pago mensual de 2.083 dólares en la casa. Eso suponiendo que el interés sea al 6%, puede subir, puede bajar. Vamos a suponer que usted esté poniendo 10 mil dólares de down payment. Esto puede ser más, puede ser menos, esto es una idea. Y es por una casa de 30 años. Bueno, si usted reportaría en sus taxes 50 mil dólares, pudiera haber clasificado por una casa de 357 mil 484. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando usted va a los taxes y para que usted reciba dinero para atrás, el preparador de taxes dice, bueno, mira, en realidad tus taxes quedaron en 35 mil. Bueno, si ese es el caso, entonces solamente pudiera el banco clasificarte para 1.458, lo que significa que poniendo los 10 mil dólares de down payment, usted solamente clasificaría para 253 mil dólares. Vamos a buscar casas por debajo de los 250 mil. Solamente hay 14 casas. ¿Cuáles son las casas que hay? ¿En qué lugares están? Bueno, más o menos por aquí te puede dar una idea cuáles son los lugares. Si usted está bien en estas áreas, pues no va a tener problemas. Pero si usted le gustaría una área que no está en todas estas casitas que están ahí, pues entonces no la va a encontrar, simplemente es que no la hay. Entonces, para los resultados, este es el tipo de casa más o menos que usted va a estar viendo. Por ese tipo de precios. Si a usted le gusta esta casa, pues está muy bien. Vamos a ver qué otro tipo de casa puede haber por ahí. Esta es la otra casa. Si a usted le gusta este tipo de casa, pues está muy bien. Mira, ese es el tipo de casa que se puede encontrar en ese tipo de precios. Si a usted le gusta ese tipo de casa, pues está muy bien. Pero si no, me parece que muy poca gente le va a querer vivir en un área que no sea la mejor y en una casa que no sea la mejor. Si usted, aparte de eso, tiene un carro de 500 dólares, pues ni hablar del peluquín, porque usted 170 ni un apartamento puede encontrar. Bueno, eso es todo lo que tenía por hoy. Por favor, por favor, no se deje guiar por el preparador de taxes. La consulta es completamente gratis. Vaya con nuestro prestamista. Le vamos a decir exactamente si le hicieron los taxes mal o para cuánto va a clasificar para una casa como le hicieron los taxes. Eso es lo que tiene que estar viendo. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate ingeniero y estoy aquí para ayudar a la comunidad latina a comprar su casita en Las Vegas. Nos vemos en un próximo video. Chao.